El famoso pan de pizza de las pizzerías, bueno, gran tamaño. No, es un despilote, todo. La muserina es muy buena, usan cucharas para servirte a la pizza. Qué feliz me hace comer pizza. Hola pueblo pizzeros, ¿cómo andan? Mi nombre es Jere, les doy la bienvenida una vez más a un nuevo video pizzeros. Hoy nuevamente estamos en la avenida corriente, la avenida de las pizzerías, porque vamos a comer nuevamente una pizza muy rica y con mucha historia, con más de 50 años en la espalda, vamos a comer pizza en los inmortales. Clásica pizza a la piedra, está buenísima, yo ya vine un montón de veces a los inmortales, a la mayoría de las pizzerías, ya vine un montón de veces, pero nunca las grabé para el canal. Así que estamos acá para mostrarles esta pizzería que la rompe toda, muy rica y de mucha calidad. Bueno, ya estamos instalados en Los Inmortales, por suerte no hay mucha gente, estoy grabando este video un lunes y ya casi fin de mes, así que creo que por eso está un poco vacía la pizzería. Pero eso corre a favor, porque está bueno, que no haya nadie, está tranquilo, los mozos no están como locos, está todo muy tranqui como para disfrutar una buena experiencia acá en Los Inmortales. Recuerdo haber venido en otras épocas, creo que vine en el 2018, la última vez, hace un montón de tiempo. Explotada la pizzería, mucho bullicio por la cantidad de gente que hay, porque por supuesto, con la cercanía de los teatros, esto explota, tipo 10, es muy difícil encontrar lugar para comer. Vamos a arrancar la velada pizzería con la entrada, que me tenía acostumbrado acá mi amigo Mati, también estoy con mi amigo Mariano, que ya aparecieron desde el canal. Sigan a Mati en Twitch. Vamos a arrancar con tres empanaditas fritas, carne cortada a cuchillo, para que empiece el estómago a sentirse a gusto, para después hacer la entrada triunfal con la pizza. Nos trajeron de entrada el famoso pan de pizza de las pizzerías, bueno, con una mantequita, Verónica, muy rica manteca. Esto es de típico de hotel, amo la vida de hotel, los desayunos de hotel, amo. Bueno, estas cosas me encantan. Vamos a testear esto. Esto nunca puede fallar, esto siempre es rico. A ver ahí, un poco de mantequita. Ah, es una cosa hermosa esto. Imagínate esto a la mañana para desayunar. Mate con un té, con un café. No, es muy bueno. Bonardo. Acaban de llegar las empanadas. Como les dije, carne cortada a cuchillo, fritas. Hace mucho que no como carne cortada a cuchillo, pero frito. Al horno he comido un montón de veces últimamente, pero así no. Tienen una facha terrible, gran tamaño. Están re calientes, así que vamos a esperar un poquito para que se fríen. Pero están muy lindas. Les muestro un poquito acá, para que vean el relleno. Salud, pueblo empanadero. Digo, pueblo apicero. Les quiero decir que está muy rica esta empanada. Me gustó mucho. Está muy buena. Tiene aceituna, como me gusta a mí. Acá a Mati le gusta. ¿Vos te gusta más, amigo, con aceitunas? Sí. Yo banco también. Le dan un sabor distinto. Está muy rica. Muy buena masa también. Muy rica carne. Muy rico todo. De esto me puedo comer. Tienes cuatro y se comete. Madre. No, no, no. ¿Me haces una? Seis. ¿Sí, amigo? ¿Sí? Sí, amigo. Yo no llego la pizza por los pizzeros. Estoy tomando Pepsi. No sé por qué en las pizzerías, o la mayoría de las pizzerías, venden ni a Pepsi. No sé por qué. Si tienen alguna data, díganme. Nos pedimos una mediana de esposo de morrones y una de musa. Voy a probar esto ya mismo. Ese grupo de los pizzeros va a entrar a mi boca, tal vez, la mejor pizza a la piedra de Buenos Aires. No, es un despilote, esto. Me ocurrió en la mozalera, aparte. No, boludo, es muy buena esta pizza. ¿Te gustó, amigo? Si no, nos vamos. Vamos a otro lado. Como dice Mati, la mozalera es muy buena. Mucho sabor tiene la mozalera. La masa también tiene un gusto especial. El jamón y el morrón, en este tipo de gusto de pizza, es infalible. Es muy rica. Lo digo. Pedirle. No, 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 no olvidemos de pedirte. Puede ser tres. No, no, no. Viene ahí, amigo. ¿Me había olvidado? Ah, vos, mío, bueno. Es una pizza que me encanta. O sea, nunca falla. Las veces que viene a comer, siempre de 10. Algo especial que tienen los inmortales es que usan cucharas para servirte la pizza. Como que la usan ahí, le sirven. ¿Ves ahí? Bimba. Ahí está, papá. Espectacular. ¿Vos querés también? ¿Puedes decir o vos? Por favor. Venga. Soca la vela. Llegó la faina que nos habíamos olvidado de pedir. Me gusta que son finitas. Les muestro cómo es la faina. Finita. Cortada directamente del molde gigante en trozos. Y acá el público lo está pidiendo y tengo que hacer la consulta. ¿La faina va arriba o abajo por lo picero? ¿Cómo la coman ustedes? Yo la como arriba. Acá Mati la como arriba. Mirá lo que es la finita que es. No puede ir abajo. Esta no puede ir abajo. No puede ir abajo. Acá Mati la come la faina de abajo. Son gustos. Yo la como arriba por lo picero. ¿Qué quiere que le diga? Costumbres. Quiero probar la faina de abajo. Está flama. Está flama y está caliente, como me gusta a mí. Está muy buena, brud. Qué locura, che. Vamos a comer la musa. También. Dispunto. No toma la musa que la de... Y la musa es más representativa. La de familia. Mucho más montadera. Tiene sabor de porteño, de pizza porteña. La musa, salsa, masa y listo. Bueno, y va con el conjunto. La faina arriba y la pizza abajo. Esto debe ser un desplote. Ya la pizza de por sí sola es rica. La faina sola es rica. No, 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 no. Es una locura. No, está barbara. Qué buena pizza, boluda. Qué buena pizza. Podríamos decir que tiene casi el mismo tamaño, mire. De grosor. Sí. ¿No? Es muy bueno. Qué cosa hermosa. Qué feliz me hace comer pizza, boluda. Me hace feliz, loco. Me hace feliz. Eso es que almorzaste pizza. Me almorcé pizza. Recalentada ayer. O sea, que hace 24 horas que vengo a comer pizza. Y bueno, entonces el domingo se come pizza. Tiro el debate acá. ¿Qué día de la semana piensan que es mejor para comer pizza? Para mí pican punta sábado y domingo. Pero el domingo a la noche... No, yo tengo una cosa en miércoles. Para cortar semana una pizza. Para cortar una cerveza. Sí, para mí va cualquier día, ¿no? Pero si hay que elegir un día... No, no, no. Y sábado de pizza. Sábado de pizza. Sábado de pizza. Yo tengo un recuerdo que cuando era pibe, cuando mi viejo laburaba, laburaba los domingos, caía con pizza la noche, ya después de laburar venía con la pizza y miramos fútbol de primera. Tengo un recuerdo de ese grabado. Pero bueno, en realidad la pizza va cualquier día. El sábado también va muy bien, en la semana va muy bien, cualquier día de la semana, olvidate. Creo que estoy en condiciones de decir... Es fuerte esto que decir. Asegurito. Desde el Vamos es una de las mejores pizzas a la piedra del país. Y la faina, top 3 de faina. Es muy rica la faina, boludo. El sabor es característico de la faina. Es muy rico. Después, bueno, si viene calentita, a mí me suma. A mí no calentita, me suma más. Es finita, me suma también. Y si después está un poco más crocante, también me suma a mí. Pero si me traes una faina gruesa, un sabor parecido que también va como piña. Les cuento un poquito también de la historia de los inmortales. Está abierta hace más de 50 años. En 1952 se abrió oficialmente como pizzería. La receta de la pizza de los inmortales viene de Italia, por supuesto. De un pueblo cerca de Nápoles que se llama Castronobo. De una pareja de inmigrantes que llegó a la Argentina. Y trajeron su receta desde allá. Claramente adaptaron la forma de hacer pizza. No en el 100% hablando de la harina y demás. Sino en la cocción, pizza a la piedra. Y de muy rico sabor. Donde los ingredientes son los protagonistas. Claramente vos venís a comer a los inmortales. Se encontrajo una rica masa. Y con todos los ingredientes de calidad. Es algo que se respeta mucho también en las cocinas italianas. En las pizzerías italianas. Un dato a destacar que tiene la pizzería. Justo acá arriba mío hay un mural gigante. De Carlos Gardel. Con la ciudad de Buenos Aires. La avenida Corrientes de fondo. Esto fue pintado en 1955 por Carlos Leonetti. Que era por supuesto un pintor grosso de ese momento. Y pintó tremendo mural. O cuadro en la pared de Carlos Gardel. Los inmortales podríamos decir que sería una cadena. No sé en qué punto se empieza a decir que es una cadena en la pizzería. Cuenta con 6 sucursales. 4 sucursales en Capital Federal. Una en Nordelta. Y otra que queda en un shopping. Que queda cerca de los troncos del Talar. Creo que es una norte por ahí. Que es solamente para Teke. Por lo que hicieron. Me gustó tanto. Pero tanto a la final. Que tuvimos que pedir de nuevo otra. Porque es una locura de rica. La vamos a probar ahora. Con la de jamón y morrón que quedó. Y debe ser una combinación explosiva también por supuesto. Está un poco fría ahora la pizza lamentablemente. Pero bueno. Por supuesto se enfría. Juega igual. Juega muy bien. Cuéntenme en los comentarios. Si vinieron a comer alguna vez. Seguramente alguno de ustedes ha venido. Porque es una pizzería clásica. Tiene varias sucursales. Pero si no vinieron. Vengan a comer una pizza acá. Porque la verdad que se van a sorprender. De lo rica que es. Fíjense una musa. Con una feinada. Y disfruten. Para ir redondando el video por los pizzeros. Los invito a que se suscriban al canal. Le den like al botón. Que activen también la campanita. Para no perderse ningún video pizzeros. Que iba a estar subiendo. Este es un año cargadísimo. De videos pizzeros. Así que les recomiendo que se suscriban. Para no perderse ningún video. Sin mucho más que decirles. Muchísimas gracias por haber venido hasta este momento. Nos vemos en el próximo video pizzeros. Con mucho más amor y pasión por los pizzeros. Chau.